Hola, Maynard ISD, The Whole Child Department, te invita a ti y a tu familia para que apliques ya a Horneando Un Mundo Mejor, que será patrocinado por Maynard Schoolhouse Foundation y Encore Mechanical. Esta extravagante experiencia de hornear permitirá que seis familias se unan para una oportunidad de tiempo de calidad con sus seres queridos. La fecha de vencimiento para aplicar es este 27 de enero y las familias serán seleccionadas el 31 de enero. ¿Qué esperas para aplicar? Aplica ya y ayúdanos a hornear un mundo mejor.